Hola culpables, pues una vez más andamos aquí platicando con celebridades, personalidades, cada vez este pedo va más grande de lo que pensábamos. El día de hoy tenemos a una de las figuras que más entretiene a la gente en la televisión, el señor Martinoli. Como ya lo ven ahí. No sé cómo chingado llegamos aquí, güey, al grado que cuando te invité tuve que hacer videollamada, güey, para confirmar que eras tú, porque dije, no, hay manera que este güey me conteste también. Es correcto, sí, lo que pasa es que tengo muy mala fama entre ustedes, ese es el problema. Y aparte como, además nunca, yo sé, ya sabes, yo doy mis puntos de vista, güey, aquí es la verdad, ¿no? Ahora, está claro que también yo no me acerco a ustedes porque tampoco soy cínico, o sea, soy cínico, pero no tanto, o sea, yo critico, hablo, digo, alabo o no alabo, pero tampoco vengo y pido entrevistas, ni ando pidiendo favores, ni pido camisetas, ni pido nada, porque sé que es así, o sea, yo no puedo estar con este doble juego, lo entendí desde muy temprano cuando empecé a trabajar en esto, y a partir de ahí, bueno, me sorprendió muchísimo que un güey como tú me llame por teléfono, me manda un mensaje, vi tu foto, dije, ¿la Jun? ¿Qué le pasó a este güey? Y de ahí a lo mejor, este, digo, pues, hemos tenido la chance de conversar alguna ocasión en el restaurante del Doctor con una sección que hicimos hace tiempo, antes del Mundial de Brasil, estuvo muy interesante, tuve oportunidad por lo menos de conocer un poco más a, fuera de lo que uno ve en la cancha de fútbol, ¿no? O lo que puedas llegar a dar como noticia pública, fuera del campo, y de lo demás, pues, nos sabremos que son de algún estadio, atrás mambalinas, atrás de, ya sabes, en los, en los, en los, en los, estos pasillos gigantes que tienen los estadios, sobre todo en los boleros de Estados Unidos, pues, por así, por el estilo, pero lo que sí debo reconocer de toda la vida, es que más allá de que no tengamos contacto constante, ni mucho menos, siempre te has, te has portado muy amable, y has entendido perfectamente este negocio, creo que Claudia Rivas te hizo un grandísimo favor, para que tú quieras mejorar y potenciar tus, tus, tus facultades. No, a ver, ¿cuál odio, güey? Mira, hasta, hasta me traje, mira, ¿cómo, cómo te vengo a dar? Ya, mira, ya, ya, mira cómo estoy con el café. No, ya, nos vamos a terminar siendo íntimos, güey. Café, la yun. De tirar los pinches chazos a distancia, a darnos besos y abrazos, güey. Hacen ustedes si pueden, pues, compren el café de este güey, ahí están todos los supermercados, cómplenlo, no se va a arrepentir, mantén, y, ya sabes, y la otra es porque se la regaló el pinche doctor, él no queda en otra cosa, se la regaló el doctor, se la mató, ¿qué? Esa no, esa no, esa no la hacemos ni nosotros, esa de dónde la sacaste, ¿de las motos o de qué son? No, la vi un día en internet, en una de estas páginas que venden ropa, güey, y me gustó. Después dije, qué pendejos, y, pinche Martino, le ando dando publicidad gratis, güey. Te quisiste hacer acá el muy, el muy de fe, hombre de fe, y mira cómo te fue, güey, no, o sea, lo mío de esto es lo de menos fe, con el diablo, güey, con el diablo. Ay, güey, sí, lo mío es laico, lo mío es madre, pero bueno, pues aquí estamos. Ay, no, güey. Aquí estamos, aquí estamos. Le agradezco, la verdad, que te pierdas tu tiempo en este pedo, y que, y que seas de los, de los jugadores que, más allá, insisto, que no, no tengamos contacto, este, que puedas más o menos entender, un poco, forma parte del show. No, mira, entrando a ese tema, alguna vez platicamos muy por encimita, entiendo, y platicaba también con Luis en una entrevista anterior, que lo que representa para la gente el entretenimiento, ¿no? Desgraciada y afortunadamente estamos nosotros en el campo de juego y a veces nos toca llevarnos los palos, pero, pero creo que si sacamos ese pinche ego tan grande que hay y, y, y que, que tenemos cada quien, donde, pues, cada vez que, que sentimos, o nos sentimos agredidos, pues reaccionamos de, de, de una forma u otra, la verdad es que vas entendiendo un poco la dinámica, ¿no? Vas entendiendo que al final esto es para la gente, para que ellos se diviertan, que se relajen un rato y que la puedan sobrellevar bien. También ya llega un punto que estás más allá del pinche mal que del bien, güey, porque no voy a decir al revés, güey. Correcto. Venga, no, digo, es ahí donde también o te diviertes y, y, y te vuelves parte de esto, no, no te voy a decir que nunca me encabroneo, pues claro que me encabroneo y te lo dije expresar alguna vez, pero ya, güey, no sé, no sé, creo que, creo que hay cosas más allá, hay cosas más importantes para engancharse y, y al final de cuentas, como bien dices, parte del show, güey, y así lo entendí y ya está. Pero, ¿qué te digo? Pero. Digo, no creas que a nosotros no nos putean, ¿eh? Nos insultan de arriba a abajo. Nos va puteando, es que eso nos ama. ¿Cómo? No, 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 que ustedes piensen que porque estamos con, digamos, en este caso en Tegra Azteca, hablando de los partidos de la selección o, no quiere decir que no tengamos detractores, tenemos los suficientes detractores como para que nos meten la madre de arriba a abajo, más cuando nos metemos con los jugadores de la selección y con el estilo, pues evidentemente. Gracias. Es así, ¿no? Siguen los fans, tienes tus fans, a pesar de eso, yo, ¿quién lo iba a decir, güey? Tienes tus fans, ¿quién lo iba a decir? Pero, güey, no creas que es la pelota, güey, es este pedo, güey. Yo creo, si eso en Europa no se consigue mucho, ¿eh? No, no, son, son, ya te lo había dicho yo fuera del aire, lo voy a repetir aquí, este, eres un milagro de la ciencia, la verdad te reconozco, te aplaudo, te abrazo a la distancia, porque, conta, güey, ¿sabes cuántos güeyes como tú juegan fútbol? 25 millones, güey, ¿y sabes cuántos güeyes como tú llegan a donde tú has llegado? Tú, güey. Entonces, eres un milagro de la ciencia y del deporte, y esto, la gente, yo te voy a decir una cosa, la Jun, la gente no tiene que estar tratando de ejemplificarse, el güey que juega a la cáscara en el barrio, en el llano, con Messi, con Cristiano, tú que estuviste con Iker, no, güey, tienes que estar con güeyes como tú, cabrón mundano, que de pronto ante la, esto de las redes sociales y el acoso mediático de la culpa la tiene este güey, supiste rebasar ese desmadre, y has conseguido cosas como jugar dos mundiales, güey, no mames, o sea, hay momentos que dices, ah, cabrón, o sea, pues tan pendejo no está, ¿no? O sea, porque todo el mundo decía, no, eso es un penado, eso también habla de tu fuerza mental, de tu fuerza y tu capacidad de raciocinio, también, por supuesto, de entender la crítica, de asimilar lo bueno y lo malo y de mejorar, güey, y a partir de ahí, pues, o sea, no puede ser tan pendejo uno para estar en Europa, no puede ser tan pendejo uno para estar en primera división, por supuesto que después uno ya entra en el tema de la exigencia y que si este es mejor que el otro y que, no, es que a mí me gustaba más cómo jugaba tal lateral o tal volante, sí, güey, pero eso ya forma parte de gustos particulares, pero los güeyes que están en primera división, de una u otra manera, y los güeyes que llegan después de esa elección, han pasado por un filtro grande y pueden tener una dosis de suerte, pero si no hay trabajo, más allá también, por supuesto, del talento natural, está cabrón, entonces yo por eso te lo he dicho miles de veces, eres un ejemplo a seguir, porque no vamos a encontrar el hilo negro, no eres el mejor futbolista mexicano que ha existido, pero de un lugar en donde eras quizá el futbolista más asediado en la crítica hasta allá por desmadre, porque ya es un automático de vamos a echar desmadre con este güey, aunque no sea culpa de él, porque él está en la banca, vamos a tirarle mierda al equipo donde él juega, porque está él, y a partir de ahí supiste, ahora era de dos, o te tirabas del barco y te tragaban las hélices, o agarrabas el timón y le dabas para adelante y terminaste consiguiendo lo que querías, y la verdad eso es para considerarlo en el anteceso. No, muchísimas gracias, sí, al final de cuentas, ese background que hablas y todo lo que pasa atrás, yo siempre, cuando platico con mis amigos, yo siempre les digo, chingos de amigos que jugaban conmigo y que eran mucho mejores que yo, pero que a la hora de los chingadasos y cuando la vida te pone un pinche trastabille y te tienes que caer y te tienes que levantar y otra vez te vuelven a tomar, ahí es donde muchos empiezan a encostar del lado y dicen ¿en qué chingado andar yo aquí? o mejor hago otra cosa, y es ahí donde, la verdad que sin parar el pecho, pues he intentado mantenerme siempre avante, ¿no? y te agradezco por tus palabras. No, y yo te seguiré criticando, güey, no creas que no, ahora, que no reconozca abiertamente lo que has logrado y lo que has conseguido, pues también sería un pendejo de mi parte, es decir... Posible que no lo hagas, ni modo que no la vaya a cagar yo de aquí en adelante. No, 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 pero, por supuesto, no, ¿quién no? Todo el mundo la cagamos, o sea, yo la cago constantemente, yo soy el primer pendejo que sé cuando la cagué, cuando hice un... algo mal en mi trabajo, cuando no nos salió bien un programa, cuando un partido estuvo flojo o de la chingada, lo sabemos nosotros, o sea, más allá de que el rating puede ayudar o no ayudar o decir otra cosa, lo sabemos perfectamente. Creo que todo el mundo en cierto modo tenemos cierto grado de estándar de calidad, ¿no? De lo que podemos saber que llegamos hasta donde podemos tener nuestro topo y hasta donde ya sabemos no llegamos más y a partir de ahí buscas estandarizar tu nivel con el que medio te conocen cuando te dedicas a algo de manera profesional y esto hablo para un abogado, para un ingeniero, para un médico, para lo que sea. En tu caso, bueno, pues, insisto, o sea, antes de poder te asentar en primera división, tuviste una... eso estaría bueno que lo platiques, yo te digo, seguramente lo habrás platicado en muchas ocasiones, pero pues ahora que estamos acá conversando, ¿cómo haces para llegar a la Atalanta? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo sucede? ¿Cómo surge? Tomando en cuenta que en primera división en México, pues, la situación no estaba... no estaba muy clara con el Veracruz. Sí. Mira, ya voy a pasar de entrevistar a ser entrevistado, cabrón. Ya te la volteé, güey. Te zafaste la presión de hablar de ti, güey, ¿eh? No, pero es que de niña, güey, en esta pinche pandemia, cabrón, he hablado más. ¿Quién te va a hacer el deus? Güey, ya me insultó tu primo de arriba abajo, cabrón. Este, ya, porque nos dijo unas tenejadas más. Eh, ya me entrevistaron, güey. Mañana va a entrevistar a Larcón, güey. Imagínate, cabrón. Ya esto, el pinche doctor me está empezando a meter a todos sus cuates para que me entrevisten. Tú uno de ellos, güey, a Larcón otro. Este, ya paren, güey, paren. ¿Quién te manda a estar de moda? Ya hablé con Gordich a Telemundo, ya entré en dos programas de ESPN. La familia tiene que... No tengo nada más que aportar. Es más, nunca he tenido nada que aportar. Ahora menos, güey. Entonces, mejor hablame de cómo llegaste a la Atalanta, porque tú me dijiste, tú jugaste fútbol. Le digo, pues sí, güey, intenté hasta los 17 años y en el Toluca me di cuenta que cuando llegué a lo que era la reserva profesional, ya hay otra... Es otro formato de juego. Ya no es un juego de juveniles, ya no es un juego en donde hay límite de edad, ya es un juego en donde tú tienes 16, 17 años y hay jugadores de 18, 19, 20, bajó uno de los lesionados de primera, de 23, baja el expulsado de 25 y tiene que jugar acá abajo cuando era antes así. Y dices, güey, y te das cuenta que te va... Por lo menos en mi caso me di cuenta de que no era un dotado técnico ni mucho menos, tenía muchos huevos, tenía cierta disciplina táctica, hasta ahí, cabrón. ¿Y qué jugabas? De Vilar, ¿no? Está clarísimo que Vilar lo jugaba. No, yo jugaba... A ver, es muy fácil describir mis condiciones tácticas y técnicas. Empecé a jugar de centro delantero, de extremo por izquierda haciendo derecho, luego jugué de centro delantero y acabé de defensa central, libero y luego stopper. O sea, güey, está clarísimo que entre más crecía, más pendejo me hacía. Entonces, pues, como me sabía cómo se movían los delanteros, me empecé a... En estos interescuadras recreativos, en donde cambian posiciones, en que el portero juega de centro delantero. O sea, yo me fui de defensa y empecé a meter barridas de poca madre y me empezó a gustar. Y dije, no, güey, ¿acaso hoy, güey, que me madre, ¿a qué madre? Pues mejor. Más rústico, rompo y ubico, la saco para afuera, cualquier cosa, y se acababa la historia. Pero hay un punto en el que ya cuando llegas a un cierto grado de mayor competencia, pues tú eres el que te tienes que dar cuenta si esto va a ser lo que te pueda, digamos, llenar en los próximos años de tu vida o no. A mí tuve un año completo como dentro de un club para empezar a hacer el luto de que esto ya no me estaba gustando, de que no iba a llegar, de que no iba a conseguirlo y de que, digamos, que uno de mis sueños se iba a truncar. Pero no fue como de ya dejé de jugar y ahora ya me tiro como Magdalena a llorar, sino que al otro día me dediqué a trabajar en lo que ahora estoy desde hace 27 años. Entonces, no me puedo quejar. Fue unas por otras, fue mi opción B. Mi opción A me duró hasta los 17 años y cuando me di cuenta que no tenía chance de competir, fui el primero que dije, ¿para qué le hago el pendejo? Si yo voy a debutar, debuto hasta los 23 años, me voy a hacer pendejo aquí, voy a estar sufriendo lo güey, no voy a acabar la escuela porque se me va a complicar a mí el compaginar estudios con el futbolista profesional. Entonces, pues, me fui. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, güey, después de la incertidumbre que puede pasar de estar jugando en un equipo endeble como el Veracruz, no hablo de tradición, no hablo de historia, sino hablo de su presente desde, güey, te gusta, te comas para acá, güey, quitando el espacio ese de Cuauhtémoc, Chaco, Lorito, y Clever y tal. Lo demás es penumbra, güey, ¿no? Hay penumbra en el Veracruz. Entonces, ¿qué pasó ahí, güey? A mis tiburones, a mis escuelos, no me los maltrates, cabrón. ¿Qué te digo, güey? No, es la verdad. A mí me encanta ir a Veracruz y la gente al sabor de poca madre, tal, el pecho de pinche lechero, de poca madre. El tema, güey, y el ambiente en el estadio. Muy chingón. Todos chingón. La gente, puta, güey. La gente, el equipo es una basura y la gente va. O sea, está cabrón. El tema es, hay un punto en el que un equipo como el Veracruz no te da certidumbre de nada. Tanto así, que pues hoy vemos la realidad que tiene este equipo, güey. Y no estaban tan alejados en tus días, güey, también. No, 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 en 2008, güey. Por eso te digo, ¿por qué? ¿Por qué de pronto dices, güey, pues me voy a Italia, qué pedo acá, voy a, ahora sí que me voy a Milán y de ahí paso un camión a Bérgamo, un camión tren, ¿qué chingo pasó, güey? Mira, fue muy raro, este, nunca he tenido tiempo tampoco para platicarlo tan abiertamente como podemos platicarlo ahorita. Cuando descendemos, hubo un par de acercamientos de clubes de primera división. Estaba la regla del menor, del 2011, güey. Y, pues, al final, tú sabes cómo es el fútbol, ¿no? Se van haciendo los núcleos cada vez más chiquitos, güey, ya van conociendo a los jugadores, difícil que prueben cosas nuevas. Y me buscaron dos, tres clubes por el tema de la regla. Y, este, y al final de cuentas, la gente que llega a tomar el mando ahí me dice, cabrón, quédate con nosotros un año para regresar al equipo primera, queremos armar un equipo competitivo, le ché. Y, ¿sabes qué? Va, porque me siento responsable en parte de lo que sucedió, de haber descendido, me quedo, pero, pues, te firmo contrato un año, cabrón, y si no hay un avance, pues, me vas a abrir las puertas. Yo tenía 19 años. Entonces, no logramos el ascenso y yo tengo pasaporte español por parte de mi mamá, cosa que muy poca gente entiende cuando se habla de toda mi trayectoria en Europa. Dicen, no mames, este güey fue de aquí para allá y puro vendehumo que si lo seguían buscando Europa. Pero, pues, gran parte de la ventaja que he tenido es que ese pasaporte a mí me hace jugar como comunitario, ¿no? Entonces, yo no tengo plaza. Entonces, cuando pasa eso, me habla mi exagente en ese entonces y me dice, oye, cabrón, a ver, están estas ofertas en México, pero surgió la posibilidad, porque estuvimos tocando puertas en Europa, de un club que te quiere ver pero no nos garantiza nada, güey. O sea, me dice, el entrenador te quiere conocer, güey, no conocen la liga, no conocen de ti. Si vas y llenas el ojo, pues, puede ser que se abra una puerta. Y, honestamente, soy un poco cabezón, güey. La verdad es que hay veces que siento, interpreto que no mido ciertos riesgos, ¿no? Entonces, me valió madre si le dices, ¿qué chingada, güey? Pues, si no juego y no la pego, pues, ni pedo, ¿no? Pero, pues, no me quiero quedar con la espinita y después decir, en cinco años, puta, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido yo a Italia y qué historia hubiera hecho? Y la chingada. Entonces, me voy para... Literalmente, me gusta que aún te vas tal día. Me fui solo, güey. Agarré el avión, me fui solo. Casi me pierdo el pinche aeropuerto en Frankfurt. Pinches idiomas que no entendí yo un carajo. Y estuve... ¿Hasta la fecha? No, ¿qué pasó? ¿Cuántos idiomas hablas ahora después de tanto...? Farro italiano. Farro italiano y también le falo portugués. Farro portugués también. Ah, güey. Y aparte, con ese acento, este, lucitano, muy marcado, güey. Muy bien. Ya, pa' que... Ojo, que yo estoy con saguito falando, pero más, más, más paulista, güey. Poliño, ¿no? Eh, pinico, ya. Falco echado. Ah, con saguito. Cuidado. Cuidado tú, Juan, que estás cerca, güey. No voy a hacer que te lleve entre las piernas, güey. Ay, acababa yo como picaña, güey, ¿verdad? A ver, güey. Entonces, llegaste a Leimania y luego, ¿qué, güey? Ya, pues fui a Italia, a Milán, y este... Y ya agarré... Malpensa, malpensa. Malpensa, digamos. Ahí, a donde a muchos les gusta visitar. Es correcto. Porque, bueno, eres la ciudad, güey, ¿eh? No, oye, ahí jugó Canilla, güey. Ahí jugó Carlos Bianchesi Careca, un extrañado de Monterrey, cabrón. No, no, no. Tiene su pinche historia. O sea, y después de estar en la pretemporada tres semanas, me habló el director deportivo, me dijo, ¿sabes qué? El técnico me dice que le gusta lo que ve, que cree que tienes potencial. Vamos a hablarle a tu agente para firmar un contrato y ya está. Dije, a puta madre. Y ahí arrancó la aventura, de hecho muy cagado, con Ángelo Gregucci. Era el míster que teníamos ahí en Atalanta. Y muy curioso porque, además, a mí no me para el pico, cabrón. Ya me regañaron el otro día, que me calle, que los deje hablar a ustedes en las entrevistas. No, está todo madre. Por favor, güey, tú hablas, yo qué chido. No, ahorita te voy a hacer hablar, güey. No, no, porque aparte voy a seguir. Tengo más dudas, güey. No, ni madres, ya no voy a hablar. Tengo tu currículum, te contesto. Y quieres que hables más cosas. Sí, sí, a ver, y luego. Madres. Y llevábamos dos partidos perdidos. Y me acuerdo que me corrigió porque los italianos son cerrados en el tema táctico. Trabajábamos táctico todos los pinches días. Y tenías que estar aquí, es aquí. No 10 centímetros acá, ni 10 centímetros allá. Y un día me explica un ejercicio. Y lo hago como me lo explica. Y me corrige otra vez. Y le contesto en italiano. Le digo, míster, pero pues me dijo que fuera para acá. Y todo ese pedo, ¿no? Y el güey pitó, paró el entrenamiento. Y me dice, cabrón, ¿cómo? ¿Ya me entiendes, güey? Le digo, sí. ¿Y ya te puedes expresar? Sí. Y después me jaló y me dijo, cabrón, la verdad, yo no me animaba a ponerte porque pensé que no me entendías un carajo. Pero, pues bueno, tengo en cuenta que a partir de ahora, pues nada más de que el equipo agarre rumbo. Y pues ahí pasó todo el desmalo. Corrieron, perdimos tres partidos. Salí, lo echaron. Y llegó mi míster Conte, Antonio Conte, que ahí conés cada un... Figura. Antonio Conte. Que aprendí. No, no cualquier cosa. Como jugador, fue una cosa fuera de serio también. Exigente como él solo, cabrón. La verdad, de los entrenadores más exigentes que he tenido en mi carrera. Perfeccionista y no da paso a nada. Y pues así, güey, la verdad que fue más una aventura y me movió mucho el hecho de... De no quererme quedar con la curiosidad de qué hubiera pasado si hubiera ido. Y ir a arriesgar a lo mejor cosas un poquito más seguras. Que al final no hay nada seguro en la vida, güey. Mira lo que estamos viviendo ahorita, ¿va? Sí, correcto. Pero ahí, eso fue lo que movió, güey. Nuestamente no... ¿Y por qué no la peleaste más después de esa experiencia? ¿Por qué regresaste? Ahí te va. Ya estando allá, güey, pues de una vez te hubieras clavado hasta del pescara, güey. Vale madre, no importa. Es un tema que no creas, ¿eh? Es de las cosas que más vueltas me dan la cabeza, güey. Cuando empiezo el desmadre, nosotros estábamos peleando el descenso. Y un día nos sientan, literalmente nos sientan, aman con nosotros, cabrones. Tenemos que llegar hasta adelante, la chingada. Conte muy frontal. Un tipo, cero pelos en la lengua. Y nos dijo, güey, yo voy a agarrar un equipo, lo voy a trabajar y ese va a ser mi cuadro, cabrón. Y me vale madres y muy entendible también que él necesitaba salir de la situación, sacar al equipo de la zona del descenso. Terminando esa charla, yo ni lo pensé, güey. Fui y lo encaré. No lo encaré, güey. Me acerqué con él. ¿Qué te va a platicar? Y le dije, oye, mister, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo participación. No entiendo cuáles son los planes del club conmigo. No sé si tú cuentas conmigo o no. Por lo que entiendo, a los jóvenes no nos vas a dar espacio. Quiero entender cómo está el tema. A mí ya ahí me habían hablado que la América estaba interesado en que yo viniera. Y la verdad es que para mí América es América, ¿sabes? Entonces no era como que podía yo hacerme a un lado. Y volviendo otra vez a esta, tal vez, un poco inocencia absurda de no entender los conceptos más allá de lo que yo percibía en el momento. Quería, ¿no? Y me movía a jugar en América y lo que representaba para mí el club. Y él fue muy directo y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Mira, eres parte del club. Creo que tienes un potencial para crecer, para mejorar. Pero ahorita no va a haber juego para los jóvenes, ni para ti, ni para los demás jóvenes que están en la plantilla. Yo necesito sacar al equipo del tema del descenso. Güey, por mí puede ser lo que gustes. El club y la directiva, como bien sabe mucha gente en Europa, a diferencia de México, las directivas como que van trazando un plan y un proyecto con los jóvenes, sobre todo, y con los equipos. Y me dijo, güey, todo el mundo quiere que te quedes. Yo quiero que te quedes, pero tampoco quiero que te quedes para no jugar, güey. O sea, no vas a participar. Y te lo digo desde ya, güey. Porque el descenso, ningún equipo se lo juega con chavos. Ninguno, pero no en Italia, en cualquier parte. Ninguna parte del mundo. Entonces, ahí dije, qué chingado. Lo que nunca valoré y nunca pensé en experimentar fue, tal vez, ir a sesión a otros clubes, mismo en Europa, seguir. Hoy me doy cuenta que el crecimiento que puede tener un joven, que yo, por ejemplo, disipo mucho de lo que opinan, que tiene que tener un proceso formativo en México. Yo creo que el joven, mientras más pronto se vaya a Europa, mejor. Porque la exigencia ya tiene una dificultad mucho mayor. Y eso fue lo único que no valoré. Y si le sumas el tema que era América, quien me estaba buscando, pues obviamente fue... Te movió. Y claro, me tiré de cabeza. Ahora, ¿cuántas veces en tus transferencias te ha movido el dinero? Antes que el placer por ir a un equipo. Ninguna. ¿Me mueves? ¿Esa madre te mueve o no te mueve? O sea, si es como de... Chúngale, güey. ¿Me están ofreciendo un montón? Mira, es difícil porque incluso... La verdad, güey, la verdad. ¿Cuál es el problema? Te voy a hablar a Chile, güey. A Chile. Es parte de la plática, ¿no? Y digo, güey... Te la estás... Aparte, te voy a hacer otra cosa, güey. Te estás prolongando. Te estás llevando la entrevista a tú a mí, cabrón. Es una cosa. O sea, acá todo el mundo puede empezar a decir, no, es que ¿por qué Pizarro se va a Miami? No, ¿por qué Giovanni se fue a Los Ángeles? Güey. ¿Por qué Vela está también? O sea, cabrón, cuando te vienes a dar unas canastas con dinero, cabrón, y tú analizas a mediano plazo o a corto plazo tu vida financiera, y que eso te puede, quizá, si no eres pendejo para invertir, ayudarte a sanear muchas cosas, no solamente tuyas, sino de tu familia y hasta de segunda generación o tercera, hay un punto en el que, güey, es muy difícil que haya un soporte cañón. O sea, sí, por eso te lo pregunto, porque luego todo el mundo dice, no, es que, güey, ¿por qué se va ese equipo y no se va el otro? Pues cabrón, el tema es que como tú, tú, los que estamos de fuera, no estamos en esa situación metido ahí, yo no estoy jugando, entonces yo no tengo la oferta en la mesa. Claro. Claro, tú me dices, ¿quieres ir al Madrid por tres pesos o quieres jugar en América por 34? Me voy a Madrid por tres pesos, güey, y hoy también lo hago, o sea, mira, cuando me voy a Italia, te digo, güey, podría tener algo más seguro aquí, no me movió el dinero. Cuando tengo la oportunidad de irme a Watford, América quería que yo me quedara y me ofrecía mucho más de lo que ya ganaba. Él fue segunda, ¿eh? Mi segunda división. Pero era un reto personal, güey, Champions League. Y hice, incluso cedí dinero, o sea, me fui ganando menos dinero en Inglaterra de lo que ganaba yo aquí en América y mucho menos de lo que iba a ganar. Y siempre he querido que hay cosas que satisfacen más que el dinero. Creo que el dinero más que llenarte en la parte emocional te da comodidades. Así lo veo yo, así lo recibo en mi ser, güey. Entonces, por ejemplo, la gente ahorita dice, no, mames, se vino por dinero a Monterrey. Claro que me vine con un buen contrato, güey, no tengo por qué esconder que me vine por un buen contrato. Pero no fue eso lo que me hizo tomar la decisión de venir a Monterrey, ni fue lo que me hizo rechazar la opción de ir a la Lazio. En la Lazio, hoy, hoy te lo digo, a ver, sí, hoy ganaría más dinero en la Lazio o en Villarreal. ¿Por qué no te quedaste en la Lazio? ¿Qué era, güey, ir a jugar a Roma? Porque ya estaba en un momento de mi vida personal, familiar, que era demasiado riesgo para cosas que para mí son más importantes y son principales en mi vida. Y digo, y lo comparto aquí por primera vez, es cuando nosotros nos empezamos a mover, precisamente por esa inquietud que yo tengo, porque a mí me encanta llenarme de cosas nuevas, soy muy inquieto, mi cabeza es muy inquieta, no me sé estar tranquilo en un lugar y en una circunstancia, me encanta aprender, empieza el tema de, pues en Porto me va muy bien, después sucede que llegan uno, empiezan los altibajos por la poca confianza que tenía él conmigo en la lateral izquierda, que era donde yo estaba jugando, la chingada, me muevo, viene Sevilla, me va bien, la gente en Sevilla me dice que no acceden a más porque tenía una cláusula de compra muy alta, viene Villarreal, entonces es mudanza de Porto a Sevilla. Seis meses regresamos a Porto para hacer mudanza para Villarreal. Llegamos a Villarreal y lo mismo, yo me quería mover porque no estaba participando de lo que yo quería, porque empezamos a entrar en un tema de ideas distintas y yo te digo, soy inquieto y también voy entendiendo los procesos, ya no tenía yo en Villarreal, ya no tenía 22 años para decir, güey, pues no pasa nada, me quedo aquí tranquilo. Entonces esas mudanzas que desgastaron muchas cosas de la familia, los niños tenían, yo llegué aquí con Marcelo, que sería de un añito, sí, güey, de un año, güey, y a Mateo de dos años y medio, de tres años y medio. Entonces, estarlos moviendo constantemente, mi mujer sola, porque también eso, digo, a diferencia de mucha gente que tiene la posibilidad de mover a sus familiares con ellos, nosotros desde el día uno nos fuimos solos como familia, ¿no? Y yo entendí que se iba desgastando muchas cosas internas y el cansancio también de la familia de estarse moviendo. Cuando llega la opción del Alacio, yo le dije a mi mujer, mi mujer cuando le dije a Monterrey estudió aquí y también dice, por favor, vámonos ya, güey, ya, por favor, quiero estar cerca de mi familia, ¿no? Y yo le dije, sí, güey, yo también extraño, pero el fútbol es mi vida y me puede dejar muchas cosas más y yo sé mucho de analizar los pros y los contras y creo que yo siempre he creído que, por ejemplo, si yo me hubiera ido a la Alacio, después hubiera podido regresar a México sin problema, ¿me entiendes? Porque no tiene fecha de caducidad el volver al fútbol mexicano, pero... Mientras no estés lesionado, puede volver, y más si tienes una trayectoria europea y de selección, es casi un hecho que puedes agarrar un gran contrato, aunque sean los últimos dos años de tu carrera. Exacto, entonces... Es como un valor entendido entre ustedes y aparte es más que sabido. Claro. Entonces, no, güey, o sea, puntualmente, ¿no? La verdad es que el dinero es, para mí es una consecuencia de algo y sí es algo que buscas para lo que ya comentabas, nosotros vivimos la vida, puta, lo que es una vida normal de una persona que tiene un promedio de... se gradúa a los 23, 22, 23 años y trabaja hasta los 65. Nosotros tenemos esa vida de los 17 a los 35, ¿no? O sea... Sí, tú tienes la mitad, es un espacio muy pequeño. Y tienes una inmadurez para precisamente prepararte para tu vida post-fútbol, ¿no? Hablando económicamente. Entonces, claro que es correcto, o me parece muy acertado que sea un tema a considerar, pero hasta el día de hoy no es el motivo principal lo que me ha movido. Me han movido más otras cosas y después, obviamente, siempre voy a buscar estar lo mejor posible. Eso está... Seguro, seguro. ...de lado, güey. O sea, cuando tenía Monterrey, no me iba a venir por dos pesos, ¿va? No, seguro. No, seguro. No, normal. Digo, aparte, sobre todo, si tenías en la mesa a Estabar Alasio, ¿no? O sea, digo, no es un club menor, es un equipo con una tradición excepcional, estarías jugando en la ciudad de Roma, es decir, es otra cosa. Estás en la Serie A, o sea, es otra cosa, ¿no? Es otro nivel, también, de exigencia deportiva. Ya la habías vivido de alguna manera, por lo menos, aunque sea en entrenamientos y con poca actividad, pero ya la habías vivido en Bérgamo. Y yo solamente te quiero también hacer ya una última pregunta para que no te calientes. Es el futbolista de selección, el futbolista que ha estado en Europa, que viene, que tiene más flashes encima, pues que viene más la prensa, que son más mediáticos, ¿se da cuenta de los aduladores que le llegan alrededor como para chupar sangre? Y eres el mejor, güey, no les hagas caso a nadie, ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta o como te gusta que te estén apapachando, te va la madre y te dices, ¿alguno eso irá? No, mira, al final, yo creo que como todo en la vida, no nada más nosotros, ¿no? O sea, lo que te digo es que a diferencia de otras profesiones, nosotros llegamos a la fama o a ser figuras públicas con una edad donde no tienes muy claros los conceptos de la vida en general, ¿no? Y donde te puedes deslumbrar con muchas cosas y donde te puedes perder en ciertas situaciones y en ciertos momentos. Y ahí es una pinche línea bien delgada, güey, porque no sabes quién se acerca como amigo y quién se acerca como esa persona que tú mencionas, porque hay cabrones en general, no hablo género, en general, que se acercan con un camuflaje muy cabrón y que no eres capaz de distinguirlos. Yo te digo, o sea, hoy tengo 31 años, voy para 32, tengo una familia, tengo unas cosas, dos hijos, he vivido otras cosas que me permiten ver cosas y analizar cosas que a lo mejor no hubiera analizado a los 22 o 23 años, ¿no? O sea, hoy me doy cuenta, y lo decía la otra vez en una entrevista, te das cuenta que no todos los que se venden de amigos son amigos, porque es así, la vida es así, pero me pasa a mí, le pasa al cabrón de la esquina, a la señorita que está trabajando en cualquier lugar y te pasará a ti también, ¿no? Entonces, el problema es cuándo eres capaz de darte cuenta, porque eso va a suceder siempre. Cualquier persona que tenga éxito y que le vaya bien en su vida, puta, se le suben al barco todos, ¿no? Y después cuando empiezan los chingadazos y empieza la marea y empiezan las tormentas y todo, se empiezan a tirar y dicen, ni más, yo aquí no. Entonces, la clave... Ustedes saben usar las redes sociales, el jugador entiende este mundo de la red social, que hoy todo es inmediato y que si haces una cagada fuera de lo que las costumbres políticamente correctas de la sociedad e indican, vas a salir en chinga, ¿se dan cuenta de eso o no, güey? ¿O también forma parte del maquillaje de la edad, güey? No, 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 te das cuenta. Tú hablas por mí, güey, no puedo hablar por nadie más. No, no, o sea, tú hablas por lo que quieras. Lo que prefiero es, si el futbolista, entre ustedes se platican de, oye, güey, puta, si vas a andar de cabrón en lo que tú quieras, pues, güey, ojo con esto, ojo con el otro, ojo con ese güey, ojo con los celulares, eso, o no es tema, o cada quien hace su vida, la viva la pepa y no, pues ya si te chingaste, ni modo. Pues yo creo que entra la personalidad de acá, ¿a quién, güey? O sea, hay quien, a quien le gusta acercarse y compartir con jóvenes o con, ¿me entiendes? O con más compañeros. Eh, puta, güey, esta experiencia me sucedió a mí, güey, no la cagues por acá. Yo creo que todos somos conscientes de la inmediatez en la que vivimos, cabrón. Y desgraciada y afortunadamente estamos ante los ojos de la gente, güey, ¿no? El pedo y el gran conflicto es qué y cómo se informa, ¿no? Y aquí es donde entramos los dos en juego, ¿no? Porque, pues, tú bien sabes, cabrón, ¿no? Depende de la intención que quieras darle también. Depende del estilo de cada quien, güey, porque, por ejemplo, yo puedo ser tislado de ser una mierda, pero yo muy difícilmente me meto en la vida personal de alguien. Incluso solamente la única vez que me metí ligeramente en la vida personal de alguien fue contigo por pendejo, que nunca lo hago. Lo hice, te lo juro, jamás lo hago. Y ese día, pues, como Luis lo hace siempre en la radio hace 10 años, un día lo hice y, pues, formó parte, salió tu nombre, dijimos par, y de pronto seguimos con el desmadre, por otro lado, y Luis me dice, oye, güey, me está buscando la luz, cabrón, que no mames, que esto, pero digo, güey, digo, güey, puta, ¿en qué pedo me vengo a meter, güey, cuando nunca hablo de esa mamada? Claro. Entonces, la única vez que me pasó, cuando tú hablas de alguien, de, por ejemplo, los jugadores, yo llevo en cobertura de selección mexicana más o menos 25 años. He visto, cuando era reportero, me he enterado, cuando he sido comentarista, narrado, lo que sea, yo sé que hay fiestas, yo sé que hay reuniones, yo sé que alguien se porta de alguna forma quizá no tan adecuada dentro de una concentración, o cuando se rompe la concentración, o pues es por el estilo. Eso ha pasado hace más de 50 años, 60 años, y va a seguir pasando en los próximos 60, 50, 100 años, no solamente en México, sino en cualquier lado. Ya desde a cada uno depende, si cuando tú estás en un medio de comunicación, sea la radio, el periódico, la televisión, si tú quieres decir santo y seña de lo que viste, como si, por ejemplo, lo que te dijeron que vieron, que eso es lo más cabrón, ¿eh? Y también, por ejemplo, lo que luego pasa también con el futbolista, que el adulador o el que está cerca, te dice cosas que interpretó que uno dijo, ¿me entiendes? Es que es un... Entonces, después se arma un embrollo extraño, porque si yo no estuve presente, o no tengo una fuente muy, muy, muy fiable, yo puedo tirarme una pendejada diciendo que en una fiesta estuvo gente que no estuvo, ¿sí me entiendes? Claro, pero eso es el punto. Ese es el punto. Yo es lo que te digo, o sea, digo, abriendo el tema, güey, que eso es lo que pasa. Para mí el problema más grande en general, olvídate de nombres o no nombres, es quién y cómo se informa, qué sucede, qué no sucede, o sea, ¿me entiendes? Al final, güey, hay veces que, por ejemplo, a mí me tocó la última, cabrón, me tocó la última, y gente que me dice, es que a mí me... Güey, te juro, y no es broma, eh, tenía yo un texto que me decían, te juro que esta persona dijo esto, y yo, ¿estás seguro, güey? Te lo firmo, te no sé qué. Llamada con la persona, oye, cabrón, ¿dijiste esto? No mames, no. Ah, cabrón, screenshot, güey, ahí está, no que lo dijiste, y al final todo el mundo se desentiende, güey, ¿me entiendes? Es muy fácil tirar la pedrada y decir, a huevo, yo lo vi, y después, bueno, no lo vi, me lo contaron. Bueno, no me lo contaron, lo escuché, y dices, cabrón, entonces... Sí, hay muchas cosas, hay muchas, muchas variantes. Eso es lo que te digo, o sea, es un tema que entra, y lo que comentas, todo lo que es la perspectiva, güey, el cómo lo asimilas, cómo lo ves, cómo lo sientes, ¿me entiendes? Y cada quien lo asimila y lo ve de forma distinta, y se ha perdido para mí el respeto en general, ¿no? Porque... Correcto. Porque no es otra cosa más que el respeto de... Cabrón, primero, como dices, güey, yo no me meto en esas cosas porque no me da lo mismo, no me compete, pero volvemos a la parte principal que hablábamos, que vamos a volver a hablar, que es el espectáculo para la gente, ¿no? Hay veces que hay gente que se cega, y te digo, puede ser un ida y vuelta, un intercambio de ideas, por ejemplo, hay personas que están en los medios de comunicación y que lo que quieren es fama y reconocimiento, y les vale madre hablar de lo que sea, y después dicen, ah, pues güey, no, pues fíjate que no, güey, lo escuché, y fíjate que no, pues me lo dijo la prima del primo del sutanito, entonces, ese es el problema, ¿no? A mí me cagan los malos entendidos, me ponen muy de malas porque para mí si pasa algo en una situación puntual, no hay interpretaciones, güey, hay hechos, ¿no? Entonces, pueden hablar de los hechos, después ponerme a hablar de interpretaciones, vas y chingas a tu maíz, porque puedo hablar de interpretaciones de todos, güey, pero al final... No, es que no. Ahí la interpretación, no, no, todos tenemos distintas interpretaciones. Yo voy a hablar con mi hermano para que venga y platique contigo, güey, no es cierto. No, haz lo que tú quieras, me viene valiendo, Wango, solamente te quería explicar que la única ocasión que he hablado de algo fuera, porque uno se entera de muchas cosas que pueden ser verdad o no, y también para entrar en el chisme del desmadre y al morbo, pues uno lo puede decir porque también la gente está ávida en el espero. ¿Quién estuvo en la fiesta? ¿Quién no? ¿Quién fue el que abrió la puerta? ¿Quién fue el que el otro? ¿Quién trajo a las chavas? ¿Eran chavas o eran chavos? ¿Estaban chupando o no chupando? ¿Había droga? O sea, esas pendejadas la gente las quiere saber porque te genera el morbo del día a día para puntualizar durante tres días en el café, güey, oye, ¿te enteraste de fulano? Sí, no mames, que desmadre. Y cada quien hace sus interpretaciones al pedo. Sí, el pedo es cuando esas interpretaciones ingieren de manera indirecta porque no es que a huevo vamos a hacer que alguien piense esto, pero ingieren... No, no lo vas a lograr. No, pero me entiendes, todos somos susceptibles y al final esas percepciones y cómo se asimilan ciertas cosas pueden infundar a lo mejor un poco el cómo recibo yo, ¿no? Porque el cómo lo platico puede influir en cómo lo recibe la gente, ¿no? Seguro. Y pues es ahí la parte delicada, cabrón. Es una parte muy incómoda. Por ejemplo, nosotros, alguna vez con Luis... Pueden afectar mucho más de lo que se imaginan una mala interpretación, güey, que eso es lo jodido. Yo, por ejemplo... Sobre todo puntualmente cuando son cosas fuera de la cancha, ¿no? Eso es lo que yo creo que ahí sí, porque lo otro también es una interpretación entre lo que tú crees que tú juegas o lo que yo creo que tú juegas. Claro. Entonces, ahí tampoco nunca vamos a llegar a cualquier punto porque yo no estoy en la cancha bajo la situación, ni el ritmo, ni el estrés, ni el momento, ni el instante. Pero bueno, pues a mí me pagan por dar un punto de vista por, pues, un poco la experiencia tal, tal, tal de haber visto tantos otros jugadores bajo esas circunstancias y cómo actuaron unos, cómo actuaron otros. Entonces, entra una pequeña pendeja comparación que hace uno. Todo termina siendo un valor personal de opinión. No es verdad, es opinión. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Ya lo otro, cuando te metes en el tema estrictamente más fuera campo, totalmente personalizado, es un tema que no te va a llevar a ningún lado. A reserva de que no puedas medianamente hablar para tratar de, en el mano a mano, frente a frente, establecer las ideas, es casi imposible que tú puedas ir contra la corriente de lo que publica un periódico, de lo que publica un hashtag, de lo que publican cosas así. Es imposible. O sea, te lo digo, yo era de los puñetones que creía que se podía, güey, y que podíamos expresar lo que sentimos o lo que pensamos y que podíamos hacerle cambiar ciertas perspectivas y te das cuenta que no, al final, ese es el pedo al que estamos expuestos y es lo único que yo creo es que hay que aprender a lidiarlos, y tienes que entender que las reglas de juego son esas y al final, cabrón, atropellar un perro te va a hacer un pinche mata perros y ya está, güey, ¿no? Sí, penosamente es así, pero en todo, no solamente con el futbolista, sino en general. En general, o sea, nosotros, porque estamos expuestos ante los ojos de mucha gente, o sea, hablo nosotros figuras públicas, pero después la gente en su comunidad, ¿no? Sí, si un perenganita hizo algo, se suelta el chisme en el pueblo y ya esto genera que la gente tenga una perspectiva de esa persona o sea, a lo mejor por el resto de la vida o por un tiempo, pero es así, es así. No vas a cambiar la percepción de lo que uno genera para bien o para mal en la gente, tú es muy difícil que lo vayas a cambiar, a reserva de que te cruces particularmente con cada gente, con la gente, tú tienes cinco millones de seguidores y entonces, y tienes cuatro millones de detractores, para que todas caminan tus detractores, habrá que ser que tus seguidores vayan a hablar ninguno de detractores y busquen entablar una conversación y no quiere decir que tus seguidores no vayan a ser detractores también, pero para que tú no trates de convencer el por qué hiciste una jugada de esa forma o por qué actuaste de esta manera o por qué declaraste de esa forma, es imposible dar explicaciones a todos de todo, eso es algo verdaderamente imposible de dar y entonces a partir de ahí pues digamos tienes que empezar a tomar las medidas que tú estás empezando a adquirir, ¿no? de ser un poco más quizás escueto en tu declaración, un poco más medido, analizar mucho más lo que vas a decir, con quién quieres hablar, con quién no quieres tanto entablar una conversación, no por una cuestión de rencor, sino simplemente porque sabes que ahí podría dar un giro distinto una interpretación sobre lo que tú has dicho, ¿no? Sí, no, no, definitivamente es un pedo, güey, porque al final, güey, yo por eso al principio decía, puta, aquí puedo hacer mis declaraciones, ¿no? Y ni quien las pueda alterar, güey, yo subo el contenido que yo quiera y ya está, pero al final de cuentas yo creo que no te puedes esconder del mundo tampoco y más bien es yo lo que he aprendido, yo con el tiempo es, soy yo, güey, hago lo que creo y considero que está bien, intento llevar mi vida de una forma, después sucederán cosas que son incontroladas, ¿no? O sea, porque hay cosas que están fuera del control de la vida de cada quien y simplemente saberlas lidiar y ya está, después haré lo que me haga feliz a mí sin llegar a nada con la persona de al lado, ¿no? Porque a mí también me caga esa perspectiva de hago lo que a mí me conviene y lo que me hace feliz y me vale más si me chingo al de al lado, ¿no? Pero pues es un pinche temón, güey, nos podríamos clavar aquí horas con eso porque... No vamos a llegar a ninguna conclusión posiblemente, ¿no? Pero... No vamos a entretener a la gente un chingo rato, ¿eh? Pues no sé si entretener porque seguramente más de alguna cosa que habíamos dicho van a decir que somos unos pendejos y está clarísimo. Yo siempre lo he dicho desde que trabajo en esto me di cuenta muy rápido y lo he comentado en algunas otras oportunidades que la tengo clara, siempre el pendejo va a ser el que está dentro de la televisión, ya sea en este caso tuyo jugando, el mío comentando, el que está en su casa, en el bar, él tiene, como diría tu amigo Iker Casillas, es soberano y ante eso es complicado, güey, ¿no? O sea, el público es soberano y lo platicé alguna vez con Iker en el Mundial, digo, si a Iker Casillas le echaban las patadas del Real Madrid y la gente lo llevó, dices, güey, no puede ser, o sea, ahí sí estamos jodidos porque... No mames, Iker Casillas es una persona, forma parte de la historia del juego, güey, y dices, ¿en qué momento? Y de ese club, ¿en qué momento puede haber gente que interprete cosas sobre Iker Casillas que eran para tratar de perjudicar a un club al cual le dio todo? O sea, cosas por el estilo que dices, güey, si pasa ahí, alguna vez Mourinho lo dijo, ganando tantas cosas, pues, güey, nadie, nadie es, nadie es unánime, nadie es perfecto, nadie va a conseguir la aprobación absoluta de su punto de vista, eso está clarísimo, no va a pasar para nadie de nada, nunca, jamás, en la historia de la humanidad, entonces, es así. Ni para qué comerse la cabeza, güey, el pedo es cuando te la comes, el pedo es cuando estás todo el tiempo, puta, es que están pensando esto de mí, están diciendo esto de mí, güey, y ahora cómo lo cambio, y ahora cómo hago esto, ¿eso cómo lo hiciste cuando lo de la culpa? ¿Cómo le diste ahí en la vuelta? Con Claudia, o sea, digo, siempre lo he externado, o sea, Claudia para mí fue un papel muy importante en mi vida en general, porque me ayudó a entender las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, me ayudó, trabajábamos desde meditación, entender que hay cosas que no están en mis manos, que no puedo controlar, en el momento que empiezas a entender eso, empiezas a soltarte más, no empiezas, dejas de cargar con tanta pendejada que cargas, entonces, mucho trabajo que fuimos haciendo en aspecto psicológico, hasta que llegamos al punto que me di cuenta que, cabrón, la vida es así, yo me río de las cosas que estoy viviendo y las disfruto, o sea, no tiene que ser, me vale más la vida y me cago de risa, porque obviamente, pues, las vivimos con diferentes emociones, ¿no? y yo, por ejemplo, por muchos años cargué ese fantasma del todo es culpa de la Juni, por mucho tiempo, incluso, después de haberlo superado me seguía generando un conflicto interno, pero, pero a final de cuentas vas entendiendo que la vida va más allá de eso, ¿sabes? que eso es algo externo a ti, que no es algo que te define y te digo, eso lo fui trabajando con Cláudio, entonces fui siendo capaz de mantenerme enfocado en lo que me correspondía, en lo que, en dónde podía mejorar, en qué tenía que hacer, en qué esto, qué lo otro y fui creciendo y después pasa esa parte de la vida, ¿no? donde también, pues hay momentos que te da una oportunidad la vida, de mostrar ante los ojos de esa gente cosas distintas, ¿no? y creo que, no sé, llámalo historia, destino, lo que sea, te ponen ahí y después sucede lo que tiene que suceder, ¿no? que fue como en mi caso con el tema del penal, pero pues que sin duda si hubiera llegado ese penal sin el trabajo previo, sin entender muchas cosas, sin asimilarlo, sin que se interesa, pues güey, lo hubiera volado y hubiera estado llorando ahorita en mi casa porque soy un pinche fracasado y porque nunca hubiera entendido que hay cosas más allá que la percepción de algo que es meramente intrascendente, ¿no? o sea, entonces, así fue y la verdad que fue, para mí, ha sido una de mis más grandes enseñanzas en la vida definitivamente, porque me... Sí, no lo dudo, porque en todo momento, hoy, hoy ya ves que ahora está más, esto cada día esto es más fuerte y más fuerte y más fuerte cuando alguien se hace trending topic, es un pedo muy fuerte, ¿no? dura, también ya son más rápidas, son muy intensas, pero son, tiene que ser algo verdaderamente atroz para que pueda durar mucho tiempo, porque hoy la gente se vive tan rápido que pasa de un tema a otro constantemente, quitando esto del COVID y eso, pero si no, es rápido, pero en tu época cuando estuvo este pedo, pues las redes estaban empezando a tomar una fuerza ya interesante, yo no las usaba, pero yo sí veía que... Bendito sea el señor, cabrón. Bendito sea el señor, bueno, de hecho, yo no sé ni por qué me metí, bueno, si sé por qué me metí, me metí por pinche dinero, cabrón, porque me vendieron la idea de no mames, con los magrazos que metes, si tú te pones ahí, pues te vas a ser millonario, pero chilaquil, me cayeron tres pinches ventas y valió madre, luego pues sí me da un poco de risa, luego que sí leo comentarios, bloqueo culeros que insultan, porque si vas a insultar una vez, vas a insultar siempre, entonces pues mejor prefiero, pues ya te leí, ya sé que me odias, que me insultas, pues ya mejor pum, te hago un favor, porque por ejemplo... No te amargues, es correcto, o sea, ¿para qué sigues un cabrón que te caga si siempre que lo que va a decir te va a cagar? Entonces güey, pues te hago un favor, me hago un favor y todos estamos felices güey, por lo menos en ese lapso, ya te leí, ya sabes que yo soy un pendejo, está perfectísimo, que soy la basura más grande que ha existido en la historia de la humanidad, está chingón, porque si yo te dejo otra vez, esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, hasta que yo un día te responda y entonces ya es una hueva, porque entonces ya me estoy poniendo contigo y no pincha el tanero y por qué con la gente te metes, entonces si me entiendes güey, no vas a llegar a nada, a ningún punto jamás en la historia, pero bueno, cuando tú tenías el desmadre, se hizo muy fuerte en las redes y era como un chiste, esto yo lo veo un poco como lo de, que a mí insisto, ya me da mucha, mucha hueva, lo de Fighterson con lo de Bautambo, con Veracruz güey, David cada vez que opina lo que sea, tú puedes estar de acuerdo o no con Fighters, pero no mames, hay un momento en que dices güey, neta está poniendo un tema medianamente interesante como para escuchar algunas opiniones, porque también luego uno vive en su mundillo con los mismos güeyes siempre y escuchando siempre lo mismo y luego para no pelearnos pensamos casi lo mismo por lo menos de forma pública, ya luego en lo personal ya vale madre, entonces decimos a ver qué está opinando la gente, o sea, oye, la Jun te parece es un buen jugador, entonces, a mí me parece que el buen jugador fue el que dio el golpe en Veracruz con otro, dices güey, pero el gordo tiene la ventaja de que no los lee y ya los leo, ya no los lee y entonces el güey sigue publicando 25 cosas por día de las cuales en 24 no te gusten, pero siempre habrá algo interesante que leer güey y dices güey, ¿por qué si tienes la oportunidad y la palestra y la democracia absoluta para poder opinar sobre ese tema ¿por qué tienes que estar siempre con el pinche desmadre este que ya fue hace 15 años, cabrón? ¿A ti te pasó? Qué bueno que Yasu ya se ausentó porque para todos era desmadre pero menos para el que lo vive, el que lo vive lo sigue sintiendo como, ¿no? Sí, pues al final sí. No está padre, ¿no? Entonces un poquito sí güey, como lo que platicamos, la verdad que dentro de todo el mood que tienen ustedes, obviamente entretiene muy cabrón a la gente, ¿no? Pero pues obviamente... No todas, no todas, pero pues sí algunas... Al final hasta los que no les gusta están ahí güey, porque si no, no te lo harían saber. Está correcto, sí, digo, igual nosotros... A ver güey, a calzón quitado, uno trabaja para el que te contrata, o sea, yo no trabajo para si el rating da que nos vieron 30 millones de personas o nos odian 50, yo trabajo para una persona que es la bella de la empresa y es la que sigue poniendo el cheque para que yo trabaje, o sea, esa sí, o sea, yo no estoy entiéndose y soy más famoso o menos famoso en la calle y haciendo casting y haciendo este... A ver, vamos a ver el rating, cuánta gente me saluda ahora, eso va de madre, eso no existe, eso no juega, juega. ¿A qué no les importa güey? Te pongo en serio y digo eso. No, no, bueno a mí no, a mí no, 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 no muta, a mí ya eso, cabrón, yo llevo 27 años en este pedo, ¿qué piensas que a mí me interesa el pinche rating, cabrón? Algo que yo no veo, algo que yo no sé que existe, algo que yo no sé cómo se maneja, hay empresas que colocan números al pedo, cuando yo sé que hay un partido que hicimos bueno o un programa y al otro día hicimos una mierda y marca bien, dices, pues ¿qué pasó güey? O sea, o la gente no está entendiendo bien lo que está pasando o ya nos creen cualquier estupidez o... ¿Sí me entiendes? No sé por dónde es la interpretación porque al final de cuentas es un árbitro que juega pero que no lo ves. O sea, no es alguien al que le puedes ir a reclamar de oye, ¿por qué me pusiste hoy un bajo rating cuando hicimos esta entrevista, estas preguntas, este reportaje, no se ofreció ninguna máquina, nadie tartamudeó al dar una declaración, o sea, ¿qué pedo güey? No hubo un camarazo y cuando todo demás es una cagada, el número es bueno. Entonces, a partir de ahí, a mí esto del rating, a mí la verdad no me interesa absolutamente nada. Por supuesto entiendo que con eso los anunciantes tienen que pagar más porque si se supone que te ve más gente pues es más caro el espacio y por consecuencia pues en este caso la empresa gana más dinero y entonces están más contentos contigo y tal. Pero de que eso a ti te mueva, a ver güey, alguna vez me dijo Menotti cuando trabajó con nosotros, él trabajó muchos mundiales con José Ramón y tal y a mí me tocó compartir gran parte de la Copa América de Perú en 2004 y estuvimos en Chiclayo cuando México jugó contra Argentina en el vuelo de Ramoncito Morales que es la última vez que México le ha ganado a Argentina en un partido de selección mayor y tal y practicábamos con él porque en Chiclayo no había nada que hacer y de pronto pues salías a la calle y le tocaban todo el tiempo a Menotti para recordar al 6 a 0 del 78 que si estuvo arreglado por la dictadura o no contra Perú que era una hueva entonces nos metíamos otra vez a echarnos unos Navarro Correas unos vinos argentinos ahí con el buen maestro Menotti y con Menotti lo único que tenías que hacer es tú preguntas y escuchas y vuelves a preguntar y escuchas y él se chinga respuestas de 25 minutos consecutivos con anécdota intercalada que son una pinche joya entonces estamos platicando y bueno hay un punto en el que me dijo mira yo en Buenos Aires desde que soy campeón del mundo no he pagado una comida en mi puta vida yo salgo a donde sea y yo quiero pagar y no me dejan pagar entonces ya no salgo o salgo menos porque ya me da pena dice pero ese es el único beneficio que he sacado bueno yo ni ese cabrón no por supuesto yo no soy campeón del mundo ni mucho menos pero güey dice no mames entonces no sacas beneficio de nada güey por ser más famoso menos famoso más polémico menos polémico te terminas dando cuenta conforme pase el tiempo como también el jugador se tiene que dar cuenta de quiénes son los que lo adulan y quiénes no acá es así güey pero bueno digo ese es mi punto de vista es como yo lo veo no quiero decir que así sea honestamente ¿qué? cuando usted revoluciona lo que es la transmisión en el fútbol güey porque la verdad es que fueron pioneros siendo sinceros me platicó ahí Luis un poco que viene un poco la orden de divertirse güey ¿no? hasta donde de verdad y es duda muy personal güey hasta donde lo fueron planeando o simplemente fue sucediendo güey no sucede no se planea nada todo es un acto de improvisación porque así somos güey o sea empezamos a platicar una cosa y acabamos en cualquier otra ahí tenemos un tristísimo este el doctor tiene un canal de YouTube y ahí metemos unas madres que hacemos cuando vamos a los estadios con saguit y eso es pura grosería y puro insulto y pues como nos llevamos pero este es así güey o sea a mí me dijo José Ramón me lo dijo el director general de la empresa en su momento Mario San Román me dijo tú te diviertes en los partidos de fútbol le dije que sí me dijo no me mientas cabrón le dije pues perdón muy estricto cabrón me tiene muy jodido entonces no puedo hacer muchas mamadas me dijo diviertes es que no sé luego José Ramón también sintió esa presión por ratings y tal y en la última etapa de él en el canal nos dijo que era necesario que empezáramos a competir contra el perro Bermúdez y a que mejor buscáramos otra forma de transmitir partidos de fútbol a las que veníamos desarrollando y a partir de ahí pues entre que la diversión y hecha desmadre ni pendejadas pues yo me empecé a soltar con este tema de lo que yo viví en su momento muy efímero de tratar de jugar del lenguaje futbolístico de un vestidor del Manuel de la pasada por la espalda que no lo usaba nadie o sea esos conceptos futbolísticos muy pequeños eso no lo usaba nadie hoy ya todo el mundo no le respeta el esfuerzo y esas mamadas esas mamadas me las decía a mí cuando yo tenía 14 años un entrenador en METP entonces esas mamadas me las decían a mí luego yo las trataré acá pero esas son las cuestiones que nadie pela porque bueno si hoy todo lo copió está bien pero al final aquí nadie tiene ni la verdad pero luego el soltarte y que la turca que la mía es árabe y que qué le pasó son cosas que por ejemplo el de qué te vas a disfrazar pues es una frase completamente utilizada del fútbol de Argentina mi papá jugó escuetamente fútbol profesional en Argentina me llevó muchas veces a vestidores en Argentina conviví con 30 mil pinche millones de futbolistas argentinos y se decían y en la televisión y en la comedia se dicen en la Argentina cualquier conversación está futbolizada todo se futboliza la política la enfermedad la educación todo se futboliza ¿cómo venimos hoy? ¿estamos para jugar un partido completo? y le dice el profesor sí estás en el salón de clases de matemáticas ¿me entiendes? se futboliza el tema en todo el tiempo entonces el de qué te vas a disfrazar es qué cagada te acabas de aventar ¿dónde te vas a esconder para que nadie te vea? y eso empezó con lo del 2008 cuando Santiago Fernández cagó un gol tremendo de los 25 que cagó México contra Haití y de ahí se me ocurrió y me acordé de lo que se decía en un vestidor en el año 84 puta madre cagándonos de frío en un verano en un invierno en Mar del Plata ¿de qué te vas a disfrazar? y eso güey y así salen las cosas y entonces el otro güey que es una dinamita y es la rata le circula todo el día no para entonces yo le tiro centros y el güey remata es como cuando juega profesional yo soy asistidor yo le pongo y el güey dice pero quiero barbaridad y se casa con ustedes el día que te pidió hijos cabrón y te dije qué bueno porque te van a salir rubios o sea con pelo y rubios güey de ojos azules o porque decía me quiero casar con la yuno le dije puta cualquier cosa güey le dije no se lo recomiendo porque va a tirar mal los centros no sé qué pendejada le viene güey pero o sea todo es un juego de improvisación güey tratamos de divertirnos por supuesto que nos llevamos entre las patas a mucha gente muchas veces es de forma involuntaria la mayoría algunas sí te puedo decir que puede ser si a mí me trata mal un ojete puta en la que yo pueda lo voy a hacer mierda pues no sé el pendejo si me entiendes podría ser hasta culero de mi parte pero pues es así también soy humano y si un güey me trata mal pues nada más estoy esperando que la caga en una para ver la otra si un güey se montó en mi desmadre lo más inteligente que puede ser un jugador es jugar con nosotros el pinche armeño este del Puebla que no juega nunca que su pueblo fue una figura del fútbol mexicano el pinche primer partido que tuvo de la I Liga el güey entonces el personaje jugó aguantó putazos tiró putazo porque también lo vamos a aguantar entonces lo puse en el ormeñismo y es un chingón y es un pinto dios es así güey o sea nosotros jugamos si tú juegas jugamos por supuesto que tienes que jugar si no juegas y te incomoda sabemos que te incomoda güey Samuel Pleititos me dijo déjame decir Pleititos un día en Panamá que porque no le gusta a mis sobrinas que me digas Pleititos le dije perfecto güey déjate de pelear con la puta sombra y no te digo Pleititos güey entonces al siguiente partido le dije aquí venció Reina venció Reina y luego se puteó con el árbitro con el de allá con el de acá y dije no es Pleititos de Pleititos pero es pendejadas como de niño bueno es una forma de divertimento para el público por supuesto que aquí te hablamos a terceros y hay terceros que evidentemente está claro que no no tiene por qué gustar en lo que hacemos eso está clarísimo pero con base estrictamente en la pregunta es es un juego de improvisación no sabemos a qué hora tenemos que estar en el estadio a qué hora empieza el partido no sabemos cómo va a ser el desarrollo del juego generalmente tú lo sabes bien los partidos moleros el segundo tiempo es inserrible hay siete cambios de cada pinche lado se para el partido a cada rato se juega con rangola cabrón o sea no sirve para ni madre es estrictamente futbolístico para mí es lo que yo pienso entonces se desmadre entonces yo tengo más de 350 partidos moleros narrados cabrón yo llevo narrando en TV Azteca 20 años llevo 22 años en el canal 20 años narrando llevo 27 años narrando fútbol pues muchos siguen diciendo que soy un improvisado pues tú qué te puedo decir cabrón entonces yo como soy un improvisado pues improviso juego y me divierto te digo cada vez me divierto menos porque pues cada vez los pitch partidos son más cúleros pero bueno es lo que me toca cada vez Azteca transmite menos partidos también es las transmisiones y a lo que Azteca negocia con los equipos es así y bueno pues esperando que puedan llegar los eventos grandes como los mundiales en donde uno sabe que tarde o temprano vas a ver partidos de alta gama partidos que van a quedar en la historia no eres pendejo y sabes que ese día la narración tiene que ser de cierta forma y cierta manera para lo que pase pues que quedes más o menos digamos acorde a las circunstancias no te digo que seas mejor que el partido no que quedes acorde a las circunstancias si Giovanni mete un gol y yo no me llevo con Giovanni tengo que poner a Giovanni como si fuera puta Jesucristo y tiene que ser así ¿si me entiendes? o sea yo entiendo el pinche rol del juego o sea entiendo de que se trata este perro si mete un gol un güey al que yo me dio apoyo acá no más es un orgasmo ¿si me entiendes? es un perro así es así y Luis juega todo el tiempo todo el pinche día yo no me daba cuenta de lo que jugaba hoy salen los tiktoks el de la hamburguesa cabrón de uff que mamada es esto y esa es una mención que lo tuvimos que hacer ya no me acordaba de lo que le habíamos hecho cuando canta la de las farmacias y pendejadas así nos vamos a divertir Campos se ríe todo el tiempo entonces como no quiere decir nada de todo lo que sabe porque sale un chingo pero en tele no lo quiere decir entonces le contamos los comentarios y nos reímos de que dice sí entonces ya es un comentario más entonces buscamos entre nosotros divertirnos que le cagamos a millones de personas es así que hay otras que más o menos le caemos un poco mejor pues también es así que te insultan y que te quieren es así hay un punto tú lo dijiste estamos ya más allá del bien que del mal ya mejor estamos allá del mal 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 o sea ya que yo mañana trate de hablar bien de la América todo el tiempo no va a cambiar la percepción del público hacia mí a reserva que un día tú y yo nos sentemos a comer en un restaurante y piensas que soy más mierda de lo que pensabas o piensas que soy un poco distinto a lo que creías es así pero como no me voy a sentar con toda la gente a comer porque sería imposible terminar pues entonces la gente tiene su percepción y es válida para eso están las redes y para eso hoy todo el mundo tiene esa ventaja que para los que son públicos posiblemente digan puta en qué momento aparecieron las redes sociales para que me puten todos y lo pueda saber o para que me alaben algunos cuando antes pues güey si jugabas bien o jugabas mal lo leías en el periódico lo veías un poco en la tele pero no sabías lo que decía el público estrictamente más allá de que el visitante te insultaba a la mitad de la tribuna pero de lo otro tú no sabías muy bien la sensación hasta de tu propio público qué es lo que están pensando si piensan que jugaste bien o jugaste mal eso te lo llevaba hasta tu casa con el entrenador entonces a nosotros nos pasa más o menos lo mismo para mí es válido que la gente opine lo que quiera lo decía Lillo todas las opiniones todo el mundo tiene derecho a la opinión a veces no todas las opiniones tienen que ser válidas entonces cada quien tiene la ventaja de poder adquirir la opinión que mejor le parezca con base en su pasado en su presente en lo que piensa en sus ideales en su cultura todos tenemos derecho a opinar decir cualquier pinche barbaridad ya después que esa opinión para cada uno de los que estamos entrelazados en la conversación sea válida pues eso nada más lo sabrá cada interlocutor poca madre muchas felicidades y ya nada más compártenos tu culpa ya ya compártenos tu culpa a mí no compártasela a la gente wey que culpa que culpa voy a tener cabrón son un pinche ángel cabrón mira mira la verdad un diablo ángel cabrón que voy a tener culpable tengo a frida cabrón no wey a ver aquí los culpables somos de cosas positivas wey eso es lo que trata el canal y tú eres culpable de muchas cosas positivas después de madrearnos a todos wey mandarnos a chingar nuestra mauser sabes en qué soy culpable de una cosa positiva que yo desarrollo que yo hago que estrictamente puede ser hasta un poco egoísta pero que lo veo como una tarea totalmente personal absolutamente personal y no es un puto cliché porque ya me está medio conmigo acá no hay esas ramadas sabes no es que también no aquí es así es que posiblemente lo hagan la mayoría o piensen que todo el mundo lo hace pero yo sí sí estoy muy metido en eso y se lo agradezco directamente a mi esposa primero soy un agradecido por estar con la mujer con la que estoy porque me ha ampliado mi espectro mi mundo me lo amplio un poquito más me hace conocer otras cosas de la pinche vida en general mi culpa en el mundo es que mis hijas sean unas mujeres de bien en toda la pinche extensión de la palabra que sean mujeres educadas preparadas con valores que respetan a los demás que se deben a respetar que posiblemente no la caguen tanto como la cago yo que no sean tan cínicas como soy yo que busquen otro tipo de alternativa porque esa fue ni alternativa porque yo soy un tipo que tiene también muchos atados negativos y que los pienso y que los defiendo yo no soy un tipo que siempre esté hablando positivo nunca lo he sido y no creo serlo a diferencia de lo que en este caso eres tú y te lo aplaudo yo soy un tipo que siempre está viendo el lado B de la situación para ver qué es lo que va a pasar y cómo puedo reaccionar son formas con las que yo trato de defenderme un poco pero mi culpa es tratar de hacer dos mujeres nacidas en México que sean personas verdaderamente repultas que tengan bagaje internacional que conozcan otras cosas que asimilen lo bueno y lo malo que tiene México como país todo y que sepan también qué cosas se podrían mejorar en este país si es que ellas desean en el término de sus días seguir viviendo en México o no porque mi idea es que puedan tener en la medida de mis posibilidades económicas un espectro amplio de dónde quieres estudiar quieres estudiar en México quieres estudiar afuera si hay chance de pagar afuera vamos para afuera si esa es tu idea si te quieren regresar a los tres meses y dicen que son todos una cagada no hay problema pero mi idea es que sean unas mujeres verdaderamente valiosas que no sean ni caras bonitas ni viejas buenotas ni que saquen beneficio o busquen sacar beneficio de la imagen a mí esas pendejadas a mí esas no me va respeto mucho a la gente que lo hace pero yo si quiero gente quiero gente preparada gente que piense gente que tenga algo en la cabeza que le esté dando para adelante gente que no trepe que camine gente que no se deslice que camine no quiero que se arrastren no quiero que trepen que caminen cabrón que caminen que choquen que aprendan que triunfen que fracasen que caminen eso es lo que yo quiero esa es mi idea tener dos pinches mujeres que digas puta wey que pincho orgullo yo soy un puto petardo yo me puedo olvidar mil cabrones me pueden querer mucho pero wey no mames aquí un pinche 10 en esto wey yo no escatimé un puto peso o sea si yo pude no escatimar que sea la educación de mis hijas y en tratar de no generarles una pinche burbuja porque no se trata de eso abrirles tú las puertas para que hagan muchas cosas no les estás abriendo una pinche burbuja ay aquí ya entonces todo es de cristal no madre vas a tener que chingar te tienen que costar las cosas pero que tengan esa posibilidad de que puta se me antoja su mamá es de París se me antoja estudiar en París puta cabrón sale como la puta lumbre es un pinche huevo y la mitad del otro yo ya me quiero retirar ah bueno pues no voy a poder hacerlo pues si es para cumplir esa posibilidad de que lo puedan lograr lo voy a hacer eso es eso es lo que yo me abro yo me abro con dos cosas en educar a mis hijas y en gastarme el dinero en viajar eso es lo único en lo que pienso chingón Cristian pues muchísimas gracias cabrón muchas gracias de verdad que disfruté mucho ha sido te comparto güey una muy buena sensación conocer igual igual de ti güey o sea a pesar de que entiendo el juego güey no es broma entiendo el juego y entiendo muchas de las cosas las aprendí con los años creo que a mí como te decía güey me gusta conocer a las personas y a mí eso me nutre mucho güey me emociona y te digo hace un gustazo conocerte güey y no no fíjate que me gustó mucho lo que platicabas güey y a ver si un día nos sentamos al nuestro y yo o los tres con Luis y que platiquemos de fútbol güey de sensaciones de todo y mucho más específico en eso güey creo que puede ser muy muy interesante para la gente güey y este nada güey tú y Luis podrán hablar mucho más de cuestiones tácticas las mías son muy arcaicas pero también puedo hablar de sensaciones de cosas que creo que pasaban yo pensé que era así o sea que eso es lo interesante o sea le preguntas a un cabrón que estuvo en la cancha directamente en un partido importante oye oye yo pensé que era este pedazo y tú como lo viste ya luego cómo se traen que si el 4-2 y que puta me faltó el carrilero más estaba yo perdiendo no es que no te enteraste que el güey durmió mal al otro día o se le enfermó el hijo y se enteró o tenía gripa yo qué sé cosas que no son justificación y mucho menos con el tiempo porque cuando pasó el tiempo ya no suena a justificación sino es una explicación de lo que está pasando de lo que sucedió porque si tú sabes y sabes que estaba enfermo aquel güey sí güey pero pues si tú qué sabes qué le pasó al Yolanda también por ahí y Copacabana se sintió mal yo qué sé ya sabes pero sí cuando guste es un privilegio mándame café descafeinado si es tan amable porque mi vieja no toma cafeína yo con el acelera que tengo imagínate si me lo tomo con cafeína me muero me da un puto infarto con las ojeras que tengo necesito dormir un poco más y del otro güey pues te deseo lo mejor no sé cuántos años más quieras jugar por mí yo creo que estás retirado así como 4 pero pues está toda madre si quieres seguir jugando cabrón fuera de mami pues te deseo lo mejor ojalá puedas alargar lo más que quieras tu carrera son deseos que tú tienes particulares si es que así lo deseas dependerá mucho de ti de que tu físico te respete y de que puedas seguir compitiendo en el alto nivel en la liga mexicana y la otra es que pues después de lo que emprendas en el futuro porque entiendo que cuando uno pasa los 30 años ya lo dijiste como profesional en el fútbol con contadas excepciones hay gente que puede jugar después de los 40 la mayoría de ellos si no es que todos han sido porteros entonces digamos estás en la parte final de tu carrera en la parte ya más madura de todas sabrás sacarle provecho de estos negocios alternativos y de los que puedas emprender en el futuro pues te deseo lo mejor cuando quieras estamos a disposición saludos a tus seres queridos y pues te deseo lo mejor en esta recuperación de la pinche pandemia que espero ya algún día acabe esta monserga para bien de todos o de la mayoría por favor por favor cabrón entiendo que ha habido ya mucha gente muchas familias que han sido golpeadas por este tema que es verdaderamente macabro y bueno pues espero que estemos todos nosotros alejados de esto y que mañana podamos circular como todos los días apreciando más las cosas que parece lo de siempre pero pues que apreciamos más lo que antes era totalmente cotidiano para todos como salir a caminar a la calle normal o a un jardín o poderte tomar un pinche refresco en cualquier lado y hacerlo con tranquilidad eso es lo único que hoy ya se pide no se pide el viaje a la luna ni vámonos a Cancún o sea estaría poca madre pero este todo es paso por paso yo de entrada ya tengo que cancelar mis pinches vacaciones porque ya yo las tengo todas programadas eso ya valió madre así que ya se fue ya ves que yo en su pinche final esta no estuve yo me fui a Egipto papi yo estaba en Egipto cabrón no mames también ustedes se van al pinche mundial este pitero y resulta que me alargan el campeonato luego Azteca faltando dos días para que me vaya de vacaciones dice vamos a pasar la final digo yo les avisé hace seis meses que me iba el Cairo cabrón vaya bien wey ahí yo escuché los penales los seguí por internet eran las seis y media de la mañana en un pinche barco por luxo no son chingados y porque iba al desayuno porque ahí nos íbamos a ver unas ruinas muy chingonas y este pues así fue cuando me enteré y celebré por suerte celebré que en esta ocasión hayas ganado cabrón no como la del azul que ese día wey nos echaste a perder un programa pendejo déjame decirte porque ya para cerrar wey ese día pues el Cruz Azul ya va a ser campeón no mames va a ser campeón del Cruz Azul después de no sé cuántos años tenemos enlace tenemos Deporte Veres acabando el juego especial enlace a Lagunas Oaxaca enlace a Ciudad Cooperativa en Jasso Hidalgo enlace a Xochimilco a las instalaciones de la Noria con la fiesta enlace a todo el pedo del que había de Cruz Azul con la directiva los vestidores todo el programa del pinche Cruz Azul llegó tu compadre lanzándose de paloma y wey en 15 minutos tuvimos que cambiar el pinche programa porque dijimos tenemos la fiesta azul pero vete preparando cosas de la América por si esto no da la vuelta y toma la pendejo nos cambiaste el pinche programa así a huevo tuvimos que improvisar pero bueno ya sabes menos mal si si no sabes que como disfrutamos ¿qué me sabes wey? pues yo trabajo en el ajusco cabrón yo no puedo estar así o sea yo yo soy un hombre de camiseta es así entonces este la tengo yo muy tatuada y el día que me corran la seguiré teniendo tatuada es así entonces forma parte del show eso también forma parte del show yo no estoy pensando en el supermercado en los limones pero en la América pero la gente sí cree no voy a poder agarrarles explicaciones pero bueno su puta madre pinche Cristian pues cuídate cabrón gracias igualmente todos en casa wey muchas gracias abrazo wey y este mames dos horas treinta y seis eso no se los doy ni a mi vieja me va a romper la madre cuídate wey se asomó ya como siete veces no cállate la boca wey cállate la boca y lo bueno es que te caía mal wey va a decir ahí nos vemos wey abrazo wey chau 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 Gracias por ver el video